Con base en un decreto de nacionalización publicada durante el porfiriato, el actual gobierno federal y la Fiscalía de la República buscan apropiarse de varios inmuebles en Santa Fe. Se trata de una franja en la que hoy inicia la sana de alta plusvalía en Santa Fe, con locales comerciales, gasolineras, pensiones y condominios de más de 20 pisos, la mayoría habitados y altamente cotizados. En todos los casos, el planteamiento de la Fiscalía ha sido el mismo. Los propietarios deben devolver los inmuebles, sin más, porque conforme a un acuerdo suscrito el 30 de octubre de 1907, por Olejario Molina Solís, secretario del Fomento, Colonización e Industria de Porfirio Díaz, son propiedad de la Federación. Hasta ahora, la Fiscalía ha girado citatorios a los apoderados de la inmobiliaria F4, Yagi Inmuebles, Grupo Empresarial Core, Operadora Gesu y la sucesión de Juana, Reséndiz Vásquez. Con voz de Manuel Climaco, realización de SUEMI, Luces del Siglo.